Hola nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Te recomendamos que veas nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handi Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. Handi Kerem, una de las estrellas brillantes del mundo del cine y la televisión turco recientemente, ha ganado una gran base de seguidores al participar en muchos proyectos exitosos a lo largo de su carrera. Sin embargo, como todo nombre famoso, hay personas con opiniones diferentes entre los fanáticos de Handi Kerem. Esta diversidad a veces puede provocar que algunos grupos reaccionen y reprochen. Recientemente, algunos de los fanáticos de Handi Kerem, llamados Hanker, iniciaron una campaña en las redes sociales para explicar por qué reprochaban a la famosa actriz. Hanker es un término usado para los fanáticos de Handi Kerem y muestran su apoyo bajo este nombre. Entre los motivos de los reproches de los fanáticos de Handi Kerem se encuentra principalmente la elección de roles en los últimos proyectos de Handi Kerem. Un grupo de fanáticos expresan su malestar porque los personajes que adoptó en sus últimas series de televisión y películas son diferentes al estilo de comedia romántica que han visto antes. En particular, sus interpretaciones en papeles dramáticos y muy emocionales han hecho que algunos fanáticos extrañen sus proyectos más ligeros y alegres. Sin embargo, otro grupo de fans critica las elecciones de Handi Kerem en su vida privada y piensa que estas elecciones dañan su imagen. Las relaciones románticas y las amistades de la famosa actriz aparecen con frecuencia en los tabloides y algunos de sus fanáticos pueden causar que la celebridad, a quien llama nuestro ídolo, se sienta decepcionada por sus relaciones con ciertas personas. Además, las publicaciones en las redes sociales de Handi Kerem se destacan como otro factor que provoca mi reproche. Algunos fanáticos afirman que se distanció de su personalidad real, pensando que sus publicaciones en las redes sociales son menos sinceras y superficiales que en periodos anteriores. Por supuesto, además de estos reproches, Handi Kerem todavía tiene un gran apoyo y fieles seguidores. Su popularidad va en aumento, especialmente entre el público joven, y es apreciada por muchos gracias a su interés en proyectos de responsabilidad social. Como resultado, es bastante natural tener diferentes expectativas y pensamientos entre los fanáticos de un nombre famoso, Handi Kerem. Aunque algunos fanáticos le reprochan, estas críticas no son en la medida en que perjudiquen su carrera e imagen. Se ve como una posible solución para que el famoso actor responda mejor a las expectativas de sus fanáticos en sus proyectos futuros y fortalezca su comunicación para ganar su apoyo. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos que aman a Handi Kerem, transmitiremos las noticias sobre Handi Kerem a nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Active las notificaciones para ser el primero en ver vídeos nuevos y recibir notificaciones. Manténgase saludable.